bienvenidos amigos al top 5 de turicun tv sports que tal mi search que tal alex como estás muy buen inicio de semana arrancamos con un nuevo campeón de la liga mx el sorprendente equipo de solos vence a los diablos del toluca vámonos al top 5 de esta semana en la final del fútbol mexicano solo se aprovecha su ventaja en casa y gana 2 a 1 al toluca en el partido de vuelta al marcador fue dos goles para solos y cero para toluca con este marcador el global 4 goles a 1 los de tijuana se alzaron con el trofeo de campeón 4 las chivas de guadalajara terminan la relación con johan kroy el rebaño sagrado informó que dejarán de trabajar con el holandés por no haber alcanzado los objetivos planteados del mismo modo la directiva del club aseguró que el cuerpo técnico comandado por john van schieff continuará al frente del equipo mexicanos en el extranjero los goles de vela suben nuevos puestos al real sociedad en un mes con sus anotaciones el mexicano ha elevado al club español varios peldaños en esta jornada real sociedad vapuleó 5-2 al valencia de guardado y odió el pase de gol para el empate del mallorca ante zaragoza aguirre debuta con empate ante el granada en general buena actuación de nuestros mexicanos en el extranjero marques viaja a las vegas para su combate ante man y pacquiao el dinamita se trasladó vía aérea eeuu para llevar a cabo su cuarto combate que sostendrá contra el filipino el 8 de diciembre en las vegas nevada esta será la última llamada para márquez y tendrá que noquear a pacquiao suerte para el mexicano las cámaras de turicún tv estuvieron presentes en el inicio de pretemporada del atlante platicamos con luis gerardo venegas y gerónimo ameone y además lo hicimos ahora esperemos este poder calificar torneo no poder tener una ilusión de ser campeones y hoy empezamos a escribir esta historia no esté por las metas yo creo que es antes que nada calificar metas personales sería jugar este rehabilitarme 100% de de un del accidente que tuve y bueno calificar y aspirar a ser campeón que es lo que queremos esta fue nuestra nota del club atlante esperemos nuestros potros de hielo del atlante tengan una excelente temporada y queremos verlos campeonar nuevamente amigos y recuerden no te pierdas el top 5 de turicún tv sports hasta la próxima me search hasta la próxima alex no te pierdas el top 5 de turicún tv